El uso de fuegos pirotécnicos en esta temporada decembrina se incrementa derivado de las fiestas navideñas y festejos realizados en familia, es lo que señala Jesús Álvarez, quien se dedica a la venta de estos productos en la ciudad de La Paz. Afirma que lleva varios años en la venta de estos artículos y señala cuáles son los más pedidos durante esta temporada. Lo que procura la gente es la tradicional cebollita, es un trompito de luz de color, lo prenden los niños, gira y es de luces de colores. La palomita pequeña que es de trueno está hecha especialmente para los niños, tanto por su explosión como por su encendido. Tenemos la tradicional bola de humo que es procuradísima porque no se les atrae mucho a los niños, no truena, no echa chispa o nada, es nada más por humo. Es el que talla el niño en cualquier parte, piso, una piedrita y empieza a funcionar, o los cohetitos de vara, que es la varita chifladora, o la varita cobra, que también sirva y es de luz de color. Del mismo modo, mantener la precaución de estos artículos es de suma importancia, ya que su mal uso genera severos accidentes y los más afectados son los niños. Desde lesiones leves en las manos hasta perder parte de la extremidad, dependiéndonos de toda la potencia del cohetito que se esté detonando. Comendaciones que lo hagan con mucho cuidado, sobre todo los niños con la supervisión de un adulto, y en lugares de preferencia que sean despejados, donde no vayan a provocar algún daño a las cosas, o a otro tipo de materiales, o que puedan provocar algún incendio. Pues maniobrar por uno en la mano no es ningún problema, lo que sí representa riesgo es traerlo en las bolsas, en los pantalones, en alguna situación donde pueden tener un roce con otro mismo juego, con las mechas, y que pueden prenderse. En la ciudad de La Paz existe una empresa certificada, que cuenta con permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tiene tres puntos de venta. Una empresa más, la cual trabaja en un solo punto de venta, y dos más que se encuentran en trámite. La bolsa trae el instructivo, cómo se debe utilizar, hay que decir que trae las medidas de seguridad, cómo se debe utilizar. Entonces, lo mejor es nunca de la mano. Y en el caso de los niños, auxiliados por una persona mayor, casi siempre, todos los niños que vienen aquí, vienen en familia. Señala que la ciudadanía debe mantener extrema precaución en la compra de pirotecnia en lugares no permitidos, ya que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.